Música Buenas tardes, soy Henry Arias Mejía, alcalde de Santa Rosa Cabal, ella es UMI, mi madre, primera dama, participamos en el concurso de la CHEC de alumbrado navideño, fuimos los felices ganadores en Rizaralda e hicimos un proceso bonito de convocatoria a todas y cada una de las sociedades del municipio, madres cabezas de hogar, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, madres cabezas de hogar, niños, jóvenes, la policía nacional, los funcionarios públicos, el código municipal, no se nos quedó ninguna entidad cívica ni ninguna entidad institucional del municipio sin que haya participado de este proceso tan bonito. Muchas gracias a la CHEC por esta oportunidad tan maravillosa. Estamos emocionadísimos, felices, ustedes no saben lo felices que nos encontramos. Viterno como tal y su alcaldesa como tal. Muchas gracias para todos. Feliz Navidad desde ya.